Soy López Y he seguido la raza de Luis Aleján La raza de Guanajuato, primo Te amo mi raza de San Martín Pérez, compa Si, que la ganas, paisano, San Patayra, compa Baila Y ya tengo que sustentar y para ella Mi vida es San Martín Pérez La raza de Guanajuato, стороны de Luis Aleján La raza de Guanajuato, bueno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!